La hiperplasia benigna de próstata Mejores opciones de tratamiento En la HPV, la próstata aumenta de tamaño. Se puede comprimir la uretra que cursosa a través del centro de la próstata. Esto puede impedir el flujo de la orina desde la vejiga a través de la uretra hacia el exterior. Puede causar la orina se acumule en la vejiga, retención, que conduce a la necesidad de orinar con frecuencia durante el día y la noche. Otros síntomas comunes incluyen un flujo lento de la orina, la necesidad de orinar con urgencia y dificultad para iniciar el flujo de orina. Los problemas más graves son las infecciones del tracto urinario y obstrucción completa de la uretra, que puede ser una emergencia médica y puede conducir daño a los riñones. Tratamiento La hiperplasia prostática benigna, HPV, no se puede curar, por lo que el tratamiento se centra en la reducción de sus síntomas. El tratamiento se basa en la gravedad de los síntomas son, lo mucho que le molestan, y si usted tiene complicaciones. Decidir cómo tratar la HPV se ve influenciada en gran medida por la forma molestos son sus síntomas. Índice de síntomas es un cuestionario interactivo que puede ayudar a saber la gravedad de sus síntomas y de medir qué tan bien está funcionando el tratamiento. Este cuestionario clasifica la gravedad de sus síntomas en una escala numérica. Cuanto mayor sea el número, más te molesta de sus síntomas. Los más de sus síntomas le molestan, más agresivo es posible que desee estar en su tratamiento. El tratamiento inicial Las siguientes recomendaciones de tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, HPV, en base a la gravedad de sus síntomas. Los síntomas que son leves o que no afectan a usted puede ser mejor tratado por la espera vigilante. Esto significa que puede hacer pequeños cambios en su estilo de vida para controlar sus síntomas. Usted no tomar medicamentos o someterse a cirugía. Usted tiene chequeos regulares para asegurarse de que sus síntomas no están empeorando. El tratamiento de los síntomas de moderados a graves, puntuación A o A de 8 o más, depende de cuánto te molesta por ellos. Si los síntomas no están afectando en gran medida su calidad de vida, puede optar por la observación o el tratamiento con medicamentos. Si los síntomas son molestosos y desea un tratamiento más agresivo, se le puede ofrecer la cirugía o terapias menos invasivas, como la terapia transuretral de microondas, TUM, o ablación transuretral con aguja, TUNA. Las complicaciones de la HPV, como la incapacidad permanente de orinar, infecciones del tracto urinario, cálculos en la vejiga, daño renal, o sangre en la orina en curso, deben ser tratados con cirugía. Usted también puede querer la cirugía si sus síntomas no han ayudado con otros tratamientos. Hay algunas cosas que puede hacer que pueden ayudar a reducir la cantidad de HPV afecta a su calidad de vida. No trate de apresurar su micción. Trate de relajarse durante el uso del baño. Difundir su ingesta de líquidos durante todo el día. Limitar la ingesta de líquidos por la noche si se despierta a menudo por la noche para orinar. Si es posible, evite los medicamentos que empeoran sus síntomas. Tratamiento continuo. Si los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, HPV, son suaves y no molesta a esperar y ver puede ser su mejor tratamiento. Con este tratamiento, es posible hacer pequeños cambios en su estilo de vida para controlar sus síntomas. Usted no tomar medicamentos o someterse a cirugía. Usted tiene chequeos regulares para asegurarse de que sus síntomas no están empeorando. Si los síntomas empeoran o se vuelven molestos, o si aparecen complicaciones, se puede considerar la medicina o cirugía. Tratamiento si la afección empeora. Si cualquiera de los siguientes casos, es probable que necesite cirugía para la hiperplasia benigna de próstata, HPV. Usted no puede orinar. Su HPV está causando infecciones recurrentes del tracto urinario, cálculos en la vejiga, o daño en la vejiga. Tiene sangre en la orina que no está mejorando y está causando otros problemas como coágulos que hacen que sea difícil orinar. Usted tiene daño renal. Continúa teniendo síntomas que le molestan, incluso con medicamentos u otros tratamientos. Si la cirugía parece probable, y teniendo en cuenta la edad de la mayoría de los hombres que presentan esta condición, más preguntas para evaluar la aptitud para la cirugía puede estar en orden. Frecuencia urinaria es a menudo un síntoma de presentación. Pregunta, ¿cuántas veces al día tiene que anular y con qué frecuencia tiene que levantarse por la noche? Pregunta también si él pasa a volúmenes pequeños o grandes de orina cada vez. Cuando se pregunta sobre la frecuencia urinaria, es necesario distinguir el paso frecuente de pequeños volúmenes de poliuria. Para este fin puede ser útil para completar un diagrama de frecuencia-volumen. Urgencia urinaria puede ocurrir y se manifiesta como una necesidad de orinar con rapidez por temor a la incontinencia. Vacilación ocurre cuando tiene que situarse en el inodoro durante un tiempo antes de que pueda iniciar la micción. Por lo general hay una corriente pobre y goteo de orina demasiado y él puede dejar durante el acto. Vaciado incompleto de la vejiga da la sensación de que todavía tiene la orina en la vejiga, no importa cuántas veces se va. Él puede incluso ser capaz de pasar más inmediatamente después de que haya terminado. Puede haber una necesidad de empujar o tensión, aumentando el riesgo de síncope micción. Cirugía La cirugía se reserva para aquellos con una próstata grande o falta de respuesta a un tratamiento adecuado de la terapia médica. La cirugía es necesaria si hay retención urinaria aguda, fallo o ensayo osmicción, hematuria macroscópica recurrente, infección del tracto urinario, insuficiencia renal debido a la obstrucción o el fracaso de un tratamiento médico. Abrir la prostatectomía, vaporización transuretral de la próstata, TUV, está reservado para los que tienen una próstata más grande que 80 g, cálculos en la vejiga o divertículos vesicales y los pacientes que no pueden ser posicionada para la cirugía transuretral. El núcleo interno de la adenoma de próstata se bombardeó, dejando a la zona periférica atrás. Puede haber una pérdida significativa de sangre que requiere transfusión. La prostatectomía abierta por lo general tiene excelentes resultados en términos de mejora del flujo urinario y los síntomas urinarios. La resección transuretral de la próstata, TUV, es ahora la técnica estándar. Una vaina de trabajo se coloca en la uretra a través del cual se coloca un dispositivo de mano con un aro de alambre adjunto. A diatermia de corte se ejecuta a través del bucle de manera que se puede utilizar para rasurar tejido prostático. Cuando tiene éxito, es una excelente operación que no implica entrar en el abdomen pero puede tener complicaciones. El sangrado puede ser difícil de controlar. Líquido de irrigación puede ser absorbido en la circulación a través de las venas cortadas. Se requiere un catéter permanente hasta que el sangrado sea detenido. Se puede producir estenosis uretral. No puede haber eyaculación retrógrada después de la operación o el daño a los nervios puede causar disfunción eréctil. La inserción de los implantes de elevación de la uretra prostática puede ser utilizado cuando el hombre desea tener un procedimiento con un menor riesgo de causar disfunción sexual. Enucleación con láser de olmio de la próstata, o LEP, es igualmente eficaz, tiene una tasa de morbilidad inferior y se está considerando como primera opción cuando estén disponibles. Mínimamente invasivos tratamientos por lo general implican la destrucción térmica del tejido prostático. A través de la uretra, la energía se transfiere para destruir el tejido, en forma de láser, microondas, ondas de radiofrecuencia, ultrasonidos de alta intensidad y la energía eléctrica de alto voltaje. Incisión transuretral de la próstata, TWIP, o ablación transuretral con aguja, TUNA, puede ser ofrecido como una alternativa a la TUB para pacientes que desean evitar, o que no son aptos para la cirugía más invasiva. Ambos tratamientos, sin embargo, tienen una mayor tasa de recurrencia que la TUB. Si el tamaño de la próstata es mayor de 80 g, esto reduce las opciones a la TUB, TUB o LEP. Cabe señalar que las opciones quirúrgicas son poco probable que sea procedimientos definitivas. Las técnicas más nuevas tales como la embolización de la arteria prostática están siendo investigados para evaluar la seguridad y eficacia.